No es tan fácil el olvido con todo lo que viví me tenías acostumbrada al brillo de tu mirada sigo aquí llorando mares enfrentando tempestades encontraré una salida después de esta despedida que me dejaste sin tu abrigo desde el día que te alejaste que a ti me muero de frío pensé que puedo verte aunque solo sea mi mente porque estás aquí conmigo para no extrañarte tanto yo me imagino que te tengo aquí a mi lado que soy tu amiga y que nunca te has marchado que estás de mí completamente enamorado para nuestra muerte tanto cierra los ojos para verte entre tus brazos y nuestros besos son los más apasionados duermo contigo pero tú en otro lado y nunca pensé y nunca pensé que esto me podría volver a pasar para no extrañarte para no extrañarte tanto yo me imagino que te tengo aquí a mi lado que soy tu amiga y que nunca te has marchado que estás de mí completamente completamente enamorado para no extrañarte tanto cierra los ojos para verme entre tus brazos y nuestros besos son los más apasionados duermo contigo pero tú en otro lado y no a mi lado y no a mi lado y no a mi lado ti no a mi lado ni otro lado y no a mi lado y no a mi lado de ti y no a mi lado